Hora, voy atrás Paro Arribando boludo ¿Quién me hará? Dale, 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 dale No hay mucho uno, dale Juego ¡Vamos! 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 ¡Tienes tiempo! ¡Conico! ¡Conico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ti! ¡Busito! ¡A la zurda! ¡Vamos! 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 ¡Eso me voy de cara, boludo! ¡Vamos! ¡Voy Luan! ¡Voy Julio! ¡Voy! ¡Pero una! ¡Vamos! ¡Voy Julio! ¡Voy Julio! Gracias. 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 Ahí está. Tiempo. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Grawl, ti, por favor! ¡Vántelo, Botín, agánzalo! ¡Auxilio! ¡Vale, Kun! ¡Una 1-4-1! ¡Va, va, va! ¡Vao! ¡Vao! ¡Gracias! 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 ¡Bien, paso y finalmente solo a vos! ¡Gracias, f Corán, boludo! ¡Yo me último! ¡Entra por Are! ¡Tápalo con diario! ¡Gijé! Salió Gane De una, aquí ande una Nico, Nico, Nico 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 Gracias. 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 Un saludo a la Baja de Pelé, por Andy Fefi. Nacho me pegó porque le sacó. Nacho me pegó el aroma, boludo. Nacho, si te sale al arco, vendrá a tacar algo. Oso, oye, me voy a colar. ¿Qué tal, Lado? ¿Se lo ha hecho a traer? No lo puedo hacer, eh. Sí, sí. No lo puedo hacer. No te voy a hacer traer el fruto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale, boludo! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Vani! ¡Paris! ¡Eche el cubo! ¡Eche el cubo! ¡Falilis! ¡Faltito segundo! ¡Linda nene! Hace una vez el espejo Lindo, nele ¿Qué pasó? ¿Bien? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y ahí está el mejor? Casi, Marce Me miré la sombrita, me hice la oficina ¿Todo bien? ¿Todo bien, Manchito? ¿Todo tranquilo vos? Bien, todo tranquilo Yo también, ¿todo tranqui? Sí ¿Todo tranqui? ¿Todo tranqui? Sí ¿Qué día? ¿Qué día? Sí, día lindo Daniela Dale, tranqui, tranqui Pasé para bajar la pelota ¿Se había escapado para allá? No, filtralo, filtralo ¡Tara! ¡Fíjate! 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 ¡Bacen! ¡Toda! 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 ¡Dale, Padra, Marcalo! ¡Papá! ¡ expectancy! ¡Bú, pásalo! ¡Casi pásalo! ¡Sí! ¡Arto, burro! Vámonos, vámonos. 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 ¡Suscríbete! 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 No se me vio, gracias. ¡Santi! ¡Suscríbete al canal! ¡Para! Para, para, para! ¡Tiene el tiempo! ¡Venga atrás! ¡Franchi, tú más es impista por encima! ¡Franchi, tú no es el muelo volver! ¡Franchi, tú más es el muelo! ¡Franchi, tú más! ¡Franchi, tú más! ¡Franchi, tú más! ¡Franchi, te levanta la pierna, vos mostrías! ¡Franchi, tú más te va a pasar! ¡Franchi, tú más te va a pasar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.